Llevántate positivo y vive la mañana Vive, vive la mañana con Dios Qué alegría estar con ustedes en este momento para llevar este mensaje El capítulo 13 de Mateo, versículo 44, nos dice Que el reino de Dios se parece a un tesoro en el campo De verdad, el reino de Dios es un tesoro Quien encuentra el reino de Dios Hace todo lo que es posible para mantenerse en el reino de Dios Es el tesoro Y algunas personas los han encontrado Recuerda a todos tus santos Mire, los santos encontraron ese tesoro Y por nada del mundo Cambiaron, vendieron, dejaron el tesoro Lo cuidaron, lo compraron para ellos Y permanecieron siempre y permanecen hasta ahora en ese tesoro El reino de Dios Ejemplo, Santa Teresita Ella encontró ese tesoro San Francisco de Asís encontró su tesoro San Agustín encontró su tesoro San Ezequiel encontró su tesoro Personas buenas como Juan Pablo II Encontró ese tesoro Y dejaron todo lo que tenían en el mundo Por comprar ese tesoro Por estar al lado de ese tesoro Que es el reino de Dios Que es Dios mismo Que bueno que tú Encuentres en tu corazón Destapes De tu corazón Ese tesoro que tienes allí Lo descubras Porque en tu corazón Porque en tu corazón está Dios A veces Algunos lo tapamos Con el pecado Con los errores Con las fallas Con las envidias Con los egoísmos Lo vamos tapando ese tesoro Y por eso ese tesoro No se ve Es bueno ahora Empezar a destapar Para que tú Descubras Tu tesoro Que tienes en tu corazón Que es Dios Y lo puedas dar A comunicar a los demás Que Dios te bendiga Que Dios te proteja hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén